Lucas, coméntanos, ¿desde hace cuánto vienes practicando el motocross? ¿Qué torneos nacionales o internacionales has estado y has ganado? Para que nos hagas la invitación a los jóvenes, a los chicos que quieran empezar a tomar esta carrera como una profesión. Bueno, yo empecé en las motos desde los 9 años. Lastimosamente por accidentes, lesiones, me ha tocado ir dejando la moto por temporadas. Ya vuelvo, volví a coger la moto hace 3 meses de una lesión en el Nacional de Manizales de la Clavíntula. En nacionales he quedado de primero y segundo y tercero el año pasado. En Pereira, acá en Bogotá, en Manizales. Y nada, así vamos otra vez a las canchas, como uno dice. ¿Qué invitación les haces a los jóvenes para que tomen esta profesión? Sabemos que es riesgosa, pero es una profesión que necesita disciplina, ganas, entusiasmo. Esta es una profesión que necesita mucho físico, amor a la adrenalina, mucha energía. Uno tiene que ser una persona muy constante, muy disciplinada. Nada, y obviamente mucha pasión por las motos. El que le guste la pasión, el que le guste la adrenalina, este es el deporte para ustedes.